¡Vacuna nueva italiana está cerca! Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Seguimos hablando de vacunas y ahora tendremos que hablar de una vacuna italiana en desarrollo. Te contaremos de qué se trata y cuáles son las perspectivas de eficacia y seguridad. En la descripción de este video te dejo el link unirse para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Te invitamos. La pandemia por COVID-19 tiene que emplear varias estrategias simultáneamente. La estrategia de prevención con vacunas, la estrategia de prevención en manos de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, la estrategia del aislamiento de las personas enfermas, la estrategia de desarrollo de pruebas en las personas que han tenido contacto con otras personas y también la estrategia del desarrollo de tratamientos. ¿Por qué habrá que seguir poniendo vacunas? Porque es primero tratar de hacer prevención. ¿Y por qué necesitamos más vacunas? Porque definitivamente las que tenemos hoy no son suficientes. Italia viene desarrollando una investigación de su propia vacuna. Grad-CoV-2 es la vacuna que se viene investigando desde Italia. Está siendo producida por el laboratorio Reitera, también de Italia. Varios países del mundo han mostrado interés en empezar a establecer relaciones para producir esta vacuna. Esta vacuna se encuentra en la parte final de la fase 2 y hasta el momento ha tenido una eficacia de vacuna de seguridad del 90% y tiene una eficacia para impedir la enfermedad del 93%. Esa es una eficacia bastante alta. Esa eficacia del 93% se consigue con una sola dosis. Es decir, que dos dosis sería una eficacia bastante grande frente a esta vacuna. También se habla de una eficacia del 99% cuando aplicamos las dos dosis de la vacuna. Eso es lo que han recibido todos los que han participado de los ensayos de la fase 1 y de la fase 2. Estos ensayos se han hecho en personas mayores de 18 años y mayores de 65 en un 25% de ellos. Esto nos puede demostrar una alta eficacia en los dos polos de las edades de cualquier persona. Menores de 18 años y mayores de 65 años. Esta vacuna, Grav-CoV-2, será seguramente una vacuna que entra a la fase 3 y entrando a la fase 3, si todo sigue como ha venido siendo, seguramente será una alternativa importante de vacunas. Esta vacuna ha sido desarrollada con un adenovirus, un vector viral distinto al SARS-CoV-2 de la COVID-19, específicamente extraído de los gorilas. Es mucho más estable este adenovirus que se ha acogido como vehículo y codifica la proteína S. Es decir, que nuestro organismo identifica esa proteína S y obviamente desarrolla todo el sistema de defensas, quedando con la capacidad de identificar la entrada de un nuevo virus hacia el futuro. Por eso será una vacuna seguramente muy útil. Seguimos pendientes de muchas vacunas porque muchos países, la gran mayoría de los países del mundo entero, no tienen vacuna. Y por ello necesitaremos estas nuevas opciones. Esta vacuna italiana, por lo tanto, Grav-CoV-2, se acerca como una posibilidad importante para ser admitida como una vacuna frente a COVID-19. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, cuido a los que están cerca, todos nos cuidamos y todos deberíamos cuidar el planeta Tierra. Nos necesita a todos. Nos vemos en un nuevo video.